Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Ya estamos viviendo, lo que dice la biblia, miren, un hombre mata a su propio hijo durante un altercado familiar en el Distrito Nacional. Un hombre le quitó la vida a su propio hijo en un altercado familiar ocurrido ayer sábado en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional. La víctima, conocida en las redes sociales como Chico, murió tras recibir varias estocadas por parte de su padre. Según informes, el altercado se produjo cuando el padre comenzó a agredir a la madre de la víctima, y Chico intentó intervenir para defenderla. En respuesta, el padre lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. Después de cometer el crimen, el agresor fue atacado por residentes del sector. Aunque inicialmente se informó que había fallecido a raíz de las agresiones, se confirmó posteriormente que se encuentra hospitalizado y ha perdido un ojo. Mientras que por otro lado, mujer pierde control de vehículo e impacta con poste del tendido eléctrico, en Barahona. Una mujer resultó herida tras impactar el vehículo que conducía contra un poste de energía eléctrica, en un hecho ocurrido en la circunvalación Barahona. Cecilia López, de 41 años de edad, residente en el municipio Santa Cruz, de esa provincia fue trasladada a un centro médico privado por las distintas laceraciones recibida durante la colisión. La información del hecho llegada a nuestra redacción señala que la conductora del vehículo se desplazaba a bordo del carro de color blanco, marca Sonata, la K-682342 el cual impactó y derribó un poste de energía eléctrica en la referida intersección. Hasta el momento se desconoce la circunstancia como dicha conductora logro impactar con el poste de luz, quedando la parte delantera del vehículo completamente destrozada. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, detuvo un haitiano, a bordo de un vehículo marca Hyundai, color negro, el cual había sido reportado como robado y localizado en la provincia de Dajabón vía GPS. Los militares asignados para servicio en la base de Operaciones Fronterizas Batalla Sabana Larga detuvieron a Steve Miller Joseph, quien conducía el carro y fue trasladado al recinto militar. Al ser requisado el vehículo, se ocupó dentro de un equipaje seis pasaportes haitianos, uno español y uno francés, a nombre de diferentes personas. Asimismo se le incautó la cantidad de 9.350 gordes haitianos, 312 pesos dominicanos y 5 dólares. Al ser enviados los documentos ocupados al extranjero, junto a los encontrados en su equipaje, al Departamento de Inteligencia Migratoria de la Dirección General de Migración, provincia Dajabón, para su depuración, arrojaron que los pasaportes de nacionalidad francesa y de nacionalidad española, son falsos. El vehículo fue entregado a la Policía Nacional para los fines correspondientes. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.